Hola amigos, bienvenidos otro día más a mi canal. En el título de hoy habéis visto que vamos a hacer un neceser, un portalápices de base triangular, de base, una base triangular ancha que va a permitir que nuestro neceser, nuestro portalápices se quede vertical en la superficie, ¿vale? Para hacer nuestro portalápices tengo aquí dos piezas de tela de exterior, es obvio y evidente que todo el mundo va a saber que el portalápices es mío, o sea, es que no se va a despintar. ¿De quién es este portalápices? De Tita Lore, normal. Son dos piezas de 15 cm de alto por 25 cm de ancho y están forradas con una guata termoadesiva, acolchadas, y tengo aquí dos piezas de forro del mismo tamaño. Y es el momento en el que mis vecinos se van a quedar ahí. Tengo aquí también un trozo de cremallera de unos, algo más de 25 cm, 28 o 29 cm. Esta es comprada por metros. Para las que me preguntéis, que luego me preguntáis, ¿dónde has comprado esta tela? No me acuerdo, es un algodón de patchwork y no recuerdo dónde lo compré. Creo, creo que lo compré en Bacoser, que también venden telas, pero no os lo puedo jurar, porque no lo recuerdo, tiene muchos años. Entonces no os puedo decir, pero podéis encontrar alguna parecida, hay muchas telas de patchwork con motivos de costura, o sea que... Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser, como siempre, voy a coger mi tela exterior, la voy a poner boca arriba, voy a poner mi cremallera con el derecho hacia abajo encima de mi tela y voy a poner también uno de los trozos de forro aquí. Lo voy a sujetar todo con alfileres para que no se me mueva, haciendo un sándwich entre la tela del forro y la tela exterior con la cremallera en medio. Le voy a pasar un pespunte con el pie para cremalleras y como siempre hago en estos casos, voy a dejar aquí dos centímetros sin coser y aquí también otros dos centímetros sin coser. A ver, perdón, aquí, aquí. Para luego que la cremallera, cuando yo le dé la vuelta, la cremallera vuelva limpiamente. Así que me voy a coserlo con el pie para cremalleras. Ahora que tengo cosido este lado de la cremallera en su sitio, le voy a dar la vuelta, lo voy a planchar. Y voy a hacer lo mismo con esta otra parte de la cremallera. Pongo mi tela exterior con el derecho hacia arriba, pongo mi cremallera con el derecho hacia abajo y pongo mi pieza del revés encima, ajustando los laterales bien, ¿vale? Que los laterales de la pieza de forro se ajusten sobre los laterales de la pieza de exterior. Que estén bien alineadas la pieza de forro con la exterior. Y sujeto con alfileres, haciendo un sándwich, con el exterior y el forro y la cremallera, el jamón del bogata. Y voy a hacer lo mismo que con el otro lado. Voy a marcar dos centímetros y los voy a dejar sin coser. Y aquí otros dos centímetros que dejaré sin coser. Y exactamente igual voy a coserlos con el pie para cremalleras. Bueno, y tras quitar todos los hilos, le damos la vuelta y lo planchamos, lo planchamos bien. Ahí está. Ahí estamos. Y ahora alineo las partes del exterior, las voy a alinear. Lo sujeto con alfileres. Como hemos hecho tantas veces. La diferencia de este neceser está en la parte inferior después. Ahora, esta parte de aquí me aseguro de que la cremallera, los dientes de la cremallera, mira, estén alineados. Lo voy a cerrar un poco, pero... Lo voy a cerrar a mitad un poquito más. A ver, ahí. Que los dientes de la cremallera vayan hacia adentro. A ver si me explico. Que los dientes de la cremallera estén ahí, no así, sino así. Ahí. Alineo. Que los dientes de la cremallera estén hacia el forro. Voy a sujetar. Voy a sujetar. Aquí. Lo alineo todo. Ahí. Bien sujeto. Y aquí le voy a dejar una abertura. Para poderle dar la vuelta, como hacemos tantas veces. Así que voy a coser por todo el contorno. Y ahora que ya lo tengo todo montado y las esquinas las tengo cosidas, pues, ¿qué me toca? Me toca darle la vuelta. No os había dicho, pero lo he dicho en muchos otros tutoriales, que hay que dejar la cremallera abierta, ¿vale? Aunque sea a medias, pero la cremallera se tiene que quedar abierta, pues si no, no le podemos dar la vuelta. Tenemos unas risas. Muy bien. Vamos. Voy a abrir la cremallera del todo, que la tenía abierta a medias. Ahí. Y ahora voy a utilizar un palillo para empujar bien todas las esquinas. Ahí. Así. Sacando bien las esquinas. Así. Ahora esta parte lo que voy a hacer es pasarle un pespunte. Le voy a pasar un pespunte para cerrar esta abertura que teníamos en el forro. Empujo bien el forro dentro del exterior. Bien empujado el forro dentro del exterior. Y ahora lo que yo voy a hacer es que le voy a pasar un pespunte por todo el contorno para sujetar bien el forro al exterior y que no se nos vaya hacia la cremallera y que no se nos pille. ¿Vale? Lo planchamos primero bien. Y empezaré por esta parte de la cremallera y empezaré por esta parte de la cremallera y me permitirá, ¿veis que me permite continuar cosiendo hasta el otro extremo? Pues empezaré aquí y terminaré aquí por todo el contorno para sujetar el forro al exterior y apartarlo de la cremallera y que nunca se me pille el forro al abrir y cerrar la cremallera de mi neceser. Terminado nuestro neceser. Con esta base tan ancha o portalápices, como lo queréis llamar, con esta base tan ancha se queda de pie y nos cabe perfectamente, pues hombre este palillo no porque mide como casi 30 centímetros pero el resto de cosas que queramos meter, ¿veis? Caben perfectamente. Terminado. Solo necesito ponerle algo para que sea más fácil coger el tirador. Y mira, tengo aquí estas tiras de cuero. Esto es cuero. A ver por dónde estaba metido. Por aquí. Voy a coger una tirita. No muy grande. La voy a meter las dos piezas por aquí. Ay, qué estrecha es esta boquita. Bueno, y le hago simplemente, paso los extremos por este bucle. Es que esta boca de la cremalla es muy estrecha. Y ya tengo un tirador muy muy sencillo pero que me permite mover mi cremallera con más facilidad. Y esto ha sido todo por hoy. Así que ya sabes, si te ha gustado, clica en me gusta. Suscríbete a mi canal. Y si no me da una lipotine antes, nos vemos en el próximo vídeo. Slits Bites.